Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018 se presentaron 87 denuncias por acoso y violencia política ante los tribunales electorales departamentales de todo el país, excepto Pando, Beni y Tarija, donde no se presentaron denuncias, según datos del Observatorio de Género. La Paz es el departamento con mayor cantidad de registros, con 36, seguido por Cochabamba de 13 y Potosí 11, Chukisaca 9 y Santa Cruz a 7. A ese total de denuncias formales se sumaron a 6 casos sobre los que tuvo conocimiento el TED de la Paz, pero que no fueron formalizados a través de una denuncia. El Tribunal Supremo Electoral hizo seguimiento a casi 60. Y acoso y violencia política, 58 casos denunciados en los TED, procesos de acompañamiento a 28 mujeres autoridades electas. Entonces tenemos toda una cuestión de publicación bajo dos informes que han sido presentados también en este proceso. Además de enero a diciembre del mismo año se presentaron 18 renuncias por acoso y violencia política ante los entes departamentales en Potosí 9, Chukisaca 5, Cochabamba 3 y La Paz 1. En tanto en Pando, Tarija, Beni, Santa Cruz y Oruro no se presentó ningún caso hasta diciembre. Quiero mencionar que en el tema de género vamos a consolidar, pero le vamos a dar mayor énfasis a lo que son violencia y participación de mujeres indígenas en el área rural. Gracias. Gracias.